Habitantes de la comunidad de Praxedis, Guerrero, kilómetro 18, en Tuxpan, reportan que en las últimas semanas se ha registrado una cantidad alarmante de casos de dengue grave y no grave. Afirman que por las tardes la nube de mosquitos inunda sus patios y hogares. Hay mucho mosco en las tardes, bastante. Que uno no se puede sentar ni afuera porque hay mucho mosco, en cantidad. Lamentan que la mayoría de los casos presentados sean entre menores de edad. Incluso hay reporte de algunos niños que estuvieron hospitalizados por presentar dengue grave. Menores de edad los niños que sí les pegó y algunos adultos. Pues calenturas y dolor de huesos que han ido a la clínica. ¿De ahí los canalizan o qué? Sí, de ahí el médico los manda a hacer los estudios para ver de qué es lo que tienen. Refieren que por la lejanía que tienen con el centro de la ciudad, elementos del sector salud no lleva regularmente campañas de limpieza, recolección de criaderos o fumigaciones. Queremos que manden los volteos o un carro para recoger los cacharros porque hay muchos cacharros y también por medio de eso se agrega mucho el mosco. Aseguran que a lo largo del año por lo menos el 30% de los pobladores de Praxedis han padecido de este doloroso mal, por lo que piden a las autoridades sanitarias atender el problema. Mayra Rojas, Meganoticias.